Muy buenas tardes, esto es Combate Combate es un momento importantísimo en mi vida Toda la vida soñé con hacer un programa diario Cuando me dijeron, vas a hacer Combate La verdad para mi fue un día soñado A Guise lo conocí el día del casting O sea, desde el día uno Tengo que admitir que no tuve el mejor de los castings Y él enseguida ya desde ahí empezó a remarla, me ayudó Lo que siempre reflejo de él y lo que siempre resalto Y lo dije el otro día es la humildad Me dio un lugar a mí dentro del programa que no tenía ¿Qué me iba a imaginar de ver a ese chico de pelo verde Que veía por la tele, de terminar trabajando con él? Y hoy ya es un amigo, ya dejó de ser ese compañero Pasó a ser un amigo El rey del rock and roll Ha terminado su acto Se va a descansar Es vender un chiste o buena energía para aportar Igual, jugarla igual a Pagio es ya de superación para mí Y estoy orgulloso de eso Basta, DJ, por favor La tiene muy clara, es un genio, Filita Es el que mejor me despeina Esas salidas que tiene, esa rapidez que te hacen reír O te hacen admirarlo mucho Todo el tiempo tratas de reír cuando estoy hablando Él está atrás de cámara, haciendo alguna payasada Un duelo entre dos personas que valdrá un punto Ahí desaparecí Ahí desaparecí Ahí aparecí de nuevo Siempre está para ayudar, siempre para darte una mano Cuando estás medio bajón, también suele venir, aconsejarte Llevarte a la vida más allá de este programa Vos me lo dijiste alguna vez Para que empiece algo nuevo, algo tiene que terminar Resultaste un gran compañero, un amigo Te quiero agradecer de corazón por todo lo que hiciste por mí y por todos Sabés que se te va a generar muchísimo Te llevás gran parte del alma para nosotros de lo que es combate Por muchos asados más, sobre todo, que es lo más importante Muchas anécdotas más y muchas risas Ojalá que nos sigamos viendo No es un adiós, es un hasta luego No es un adiós